que el ritmo lo ponga el cantar de los pájaros o el sentir del sol en mi piel invitándome a quedarme un poco más, que lo ponga una respiración pausada que aún llevo conmigo o el compartir de una sombrilla en medio del aguacero en esta fría ciudad, que el ritmo lo ponga el viento cuando sopla fuerte y te seca la vista, que lo ponga toda tierra que exhala campo en medio de la ciudad y que desde el silencio y la quietud resiste al ruido y a la velocidad, sí, que mi ritmo no se inquiete y nunca más se entienda del afán el correr sobra cuando nos agachamos a sembrar, que caiga todo lo que sobra como las hojas secas del hurapán y que se conviertan en abono para esta tierra regenerar, para una pausa sabia saber inspirar, los cables asfixian cuando están para acabar con distancias necesarias para respirar y escuchar, pero la vida resiste y se hace notar sutilmente reclamando las grietas, postes y techos de una imparable ciudad, la contemplo y agradezco que me venga a visitar pues con ella puedo finalmente echar a andar a paso de siembra y ciclo lunar